Aquí presentamos los 5 mejores cámaras compactas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Para Sonic Lumix DMCL X100 Cámara Digital. Cuenta con un objetivo Leica DC Vario Zoom Milux F1,72,8, un sensor CMOS de 12,8 MP4 3 pulgadas y un ancho de objetivo de 24 a 75 milímetros equivalente a 35 milímetros. Tiene un visor electrónico de 1024 x 768 píxeles y es capaz de retener el ángulo de visión diagonal en imágenes en 4, 3, 3, 2 y 16, 9. Los diales de apertura y de comando se encuentran alrededor de la lente, y un dial de velocidad de obturación se encuentra en la parte superior, junto con una pantalla LCD de 3 pulgadas de 921 kilos puntos. Número 4. Sony DSC-WX220 Cámara Compacta de 18.2 MP. El modelo más barato de la lista cuenta con un objetivo de zoom óptico de 10 aumentos y un sensor CMOS SMORE R de 18,2 MP con un desenfoque casi nulo para obtener fotos limpias y de alta resolución. Cuenta con el motor de procesamiento de imágenes BIONCE X, que produce detalles y texturas precisas y realistas, así como una reducción de ruido que mejora la claridad incluso en situaciones de poca luz. Esta cámara también cuenta con la tecnología optical SteadyShot, que detecta el movimiento incluso al hacer zoom ó disparar con poca luz. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Panasonic Lumix DMC-LX100 Cámara Compacta Premium de 12.8 MP. Con un objetivo leicadece varios zoom milux de 24 milímetros y funcionamiento manual, este modelo tiene un sensor micro 4 3 pulgadas efectivo más grande de 12,8 MP. Esta cámara se desempeña admirablemente en situaciones de poca luz, con respecto a la saturación y el desenfoque, y puede capturar fotografías de gran angular en el formato 16-9. Su objetivo de 24 a 75 milímetros es uno de los más grandes entre las cámaras digitales compactas, con un rango de apertura de f1,72,8 que ayuda a la fotografía con poca luz y reduce el ruido. También cuenta con controles manuales similares a los vistos en cámaras más antiguas, así como un visor OLED de 2764 millones de puntos para el encuadre óptimo. Número 2. Canon Powershot G7X Mark II, Cámara Digital Compacta de 20.1 MP. Por su gran sensor y sus cualidades de alto rendimiento, destaca por ofrecer una gran calidad de imagen con cualquier luz. Tiene una resolución de 20,1 MP, una pantalla abatible de 3 pulgadas, una apertura de f1,82,8, un zoom óptico de 4,2X y captura de video Full HD. Cuenta con un procesador de imagen DIGIT 7, un sensor CMOS retroiluminado de tipo 1.0, un objetivo óptico de 24 milímetros y un ISO de hasta 12.800 para una iluminación óptima incluso en situaciones de poca luz. Además, puedes guardar y compartir tus trabajos conectándola a tu smartphone mediante NFC o Wi-Fi. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Sony DSCR-X 100-Metro 5-C3 Cámara Compacta. Los usuarios aprecian esta potente cámara digital ya que funciona de forma similar a una cámara reflex en un tamaño compacto. Cuenta con un sensor de 20,1 MP y un sensor CMOS apilado de clase 1.0 con chip RAM, que proporciona una mayor calidad de imagen que otros sensores. Al mismo tiempo, tiene un tiempo de respuesta de autoenfoque de 0,05 segundos y 315 puntos para enfocar automáticamente mediante detección de fase. Con el AFA híbrido, puede realizar hasta 150 disparos en modo de disparo continuo a 24 fotogramas por segundo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.